34 centímetros. Encontramos una situación acá de degradación del umbral de salida acá del lago, que había que hacer algo. Entonces la única alternativa es levantar una obra artificial, que es un muro de bolsas de arena o de suelo, que es algo relativamente fácil de hacer y fácil de remover también, dado el caso que haya que remover. Lastimosamente nos encontramos ya con el primer imprevisto. Esto uno podía llegar caminando allá hasta aquella vegetación hace dos o tres semanas. Contratamos gente del lugar para no traer gente extraña y demás, gente de acá del lugar, de la zona, que va a hacer la limpieza y también el trabajo de embolsado del suelo y la colocación de las bolsas. Y acá ya se nota la limpieza que hicieron. Se nota que ya dejaron totalmente raleado esto. Ya se puede ver acá el lago con la zona de trabajo despejada. Bueno, hoy estuvimos los días anteriores con las etapas previas, entre un poquito de llovizna que hubo, limpiamos, preparamos el terreno. Y esta mañana a primera hora empezamos la carga de las bolsas propiamente dichas, que como ustedes pueden ver acá, el material con el que estamos cargando es un material natural de cantera. Y bueno, tenemos cargadas un poco más de 500 bolsas. Y como ya vieron también, colocadas tenemos alrededor de 150 o 200 bolsas.